hemos tenido muy buenos días de entrenamiento todavía falta hacer un entrenamiento más en la tarde después de ese entrenamiento en la noche nos vamos a reunir todo el equipo y vamos a decidir lo que es la nómina para mañana creo que todos están preparados los tres jugadores están listos para saltar a la cancha el viernes y en el caso de los doblistas bueno ya afinando detalles tenemos un día más así que bueno muy preparados y listos para dar el 100% el fin de semana bueno ya tenía la fortuna de estar en la inauguración puedo decir y ya lo he dicho varias veces puede recibir cualquier evento del grupo mundial y cualquier evento internacional de tenis tiene todas las facilidades no solo la cancha central sino todas las canchas de afuera son muy importantes para cualquier torneo ya saben todas las condiciones que tienen lo más importante es aprovechar este centro llamémoslo de alto rendimiento del tenis en nivel de mar, cancha dura que durante todo el circuito en el tenis durante el año se juegan en estas condiciones cancha dura y nivel de mar la verdad que tenemos que trabajar todos en equipo para sacarle provecho no solo en Copa Davis y en el circuito profesional sino también en la parte juvenil y bueno seguirle dando todos los ajustes que necesite que esta semana nos daremos cuenta ya teniendo este evento que es Copa Davis creo que los barranquilleros van a vivir uno de los eventos más emocionantes en el deporte así que bueno esperamos sacarle provecho y que sigamos teniendo esta casa buenas tardes para todos muchas gracias Mari por la pregunta la verdad muy contento muy tranquilo muy orgulloso de poder representar nuevamente a Colombia, a la selección a la federación, al equipo tuve un tiempo como todos saben de desconexión innecesario para mi fue una de las mejores decisiones o la mejor decisión que he tomado en mi vida para poder volver como quería volver que es ahora obviamente también me preparé muy bien tres meses más o menos llevo ya de preparación pude jugar un par de torneos pude jugar muchos partidos y cuando el capitán me llamó a invitar a ser parte que le agradezco pues por la confianza de que yo estaba disponible y que si puedo aportarle a Colombia pues mi experiencia y mi juego y ojalá los puntos pues estaré preparado para hacerlo y si no lo he estado pues también tener toda la confianza para decirlo entonces eso es lo que él decía de conversar entre equipo con los compañeros que están todos jugando muy bien muy agradecido por el equipo que tenemos primera vez que comparto oficialmente con Daniel que es el número uno en este evento y creo que es una persona con muchas capacidades para hacerlo así que apoyarlo también en esa nueva faceta y aquí estamos para aportar un poquito más y para salir adelante y sacar adelante la serie bueno Brasil es un equipo completo es un equipo que juegan bien estos dos muchachos justamente son jóvenes son las posibles futuras cartas principales y bueno y presentes cartas de Brasil con Montero he jugado algunas veces si bien recuerdo he ganado y he perdido personalmente y con Clesar no he jugado pero lo conozco son jugadores de buen nivel son jugadores que hay que ganar y hay que jugar un buen nivel de tenis para vencerlos y bueno yo creo que lo más importante es ver la serie como una serie abierta yo diría un 50-50 eso es importante saberlo una serie muy interesante para el público invitarlos a que nos acompañen por supuesto y una serie que como lo sabemos todo el equipo y como tenemos toda la disposición de hacerlo es para poder luchar por cada partido creo que cada partido es abierto y cada partido podemos ganarlo entonces es interesante esos jugadores son buenos pero son de un nivel que son muy competitivos para nosotros y tenemos que saber eso también la verdad muy orgulloso ser el número uno de Colombia la verdad era una meta que que pues tenía desde chico y la verdad que muy orgulloso y me da mucha motivación para seguir trabajando y sé que puedo dar muchos mejores resultados y estoy trabajando para ello sí, vengo sintiéndome bastante bien este año y poco a poco voy dando los resultados ya semana pasada en San Luis semifinales y llego con buenas sensaciones aquí y espero pues llevarlas a la cancha acá también pienso que va a ser un doble es bastante parejo hemos jugado contra ellos varias veces nunca ellos juntos pero por separado y sabemos que pues Marcelo está uno del mundo por algo y de Moliner viene jugando muy bien y mostrando buenos resultados y está pues no sé exactamente qué ranking pero es de Startup 40 así que el ranking no es gratis y si ellos están ahí deben estar haciendo algo bien Sebas y yo estamos concentrados en lo nuestro hemos estado jugando muy bien este año y y creo que tenemos lo nuestro para poder salir y como dices tú romper esas esas estadísticas que 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 no son favorables hacia Colombia contra Brasil así que tenemos mucha ilusión de poder hacerlo acá ante el público barranquillero la cancha ya llevamos más o menos cuatro días acá entrenando son circunstancias como las esperábamos es una cancha dura lenta la bola la misma bola de Australian Open y una de las decisiones por por las que también decidimos jugar acá sabemos que es si no creo que la primera una de las primeras confrontaciones que no hacemos en la altura pero esto debido a que obviamente ya muchos torneos que jugamos es a nivel de mar a medida que que fuimos subiendo de nivel cada vez más torneos a nivel de mar y los resultados de todos se vio que bueno que eran muy buenos en estas circunstancias entonces al tener una plaza tan linda como esta con estas instalaciones creo que que no lo damos ¿no? y con el apoyo de la ciudad de todo entonces creo que que son circunstancias que también se nos dan muy bien a los colombianos y que en los últimos años pues bueno nos hemos sentido nos hemos sentido muy bien a los colombianos a los colombianos